La historia del collar nos enseña que las joyas que se usaban eran siempre un signo de un mensaje particular o de una condición social. El collar en particular era un símbolo de pertenencia definiendo lazos, ideologías y estatus. El nombre del collar deriva de la parte anatómica del cuello a la que está destinado el cuello. Es la parte del cuerpo en la que está destinado y significa sensualidad del cuerpo y símbolo de empoderamiento y muchísima sensualidad. La historia del cuello. Hola chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidas otra vez aquí a mi canal, muchachas. Y pues en esta ocasión, no piensen que ya abandoné, este, abandoné, ¿cómo se llama? La sección, chicas. Bueno, sí la abandoné un poco, chicas, una disculpa. En la sección esta de estilo y este con Jen D. Love. No, chicas, no la abandoné. Lo que pasa es que este tema lo tenía pensado, sí, desde hace dos semanas. Y estaba, este, guardando las imágenes y todo para mostrárselo, chicas. Y como pudieron ver al principio del video, ya les mostré de qué vamos a hablar esta vez en este tema, chicas. Y sí, son los collares. Los collares, este, todo lo que llevamos en accesorios en parte del cuello. Porque no todos se llaman collares, chicas. A veces son dijes, collares, cadenitas. Todo lo que conlleve ponernos en el cuello como mujeres, muchachas. Porque pues ya vieron al principio qué símbolo de feminidad. Y sí es cierto, ¿no? Yo he notado, muchachas, que las mujeres de antes usaban más collares. La verdad, seamos sinceras, chicas. Las mujeres de antes eran mucho más femeninas que ahora. Ahora, ahora es muy raro ver a mujeres así como que de veras con accesorios. Y en este caso, el tema de los collares, chicas, es muy raro a veces. Yo soy una de esas, chicas. Yo a veces no me pongo collares, pero no porque no me gusten. Sino que luego soy bien alérgica y me salen ronchas en todo esto de aquí. Al igual que con las pulseras. Las tolero, lo tolero un ratito, pero ya luego me está dando comenzón, chicas. Entonces, pobre y delicada, ¿no? Pero bueno. Yo soy una de esas que luego no me pongo collar, chicas. Pero en esta ocasión, traigo este de perlitas. Y la verdad es que le da un aspecto femenino y súper bonito a tu outfit. Así es que pues vamos a comenzar con este video. Vamos a comenzar con este video, chicas. Y bueno, yo este... Esta sección, muchachas, porque hay muchas nuevas. Esta sección es nueva en mi canal. Ya hay como dos o tres videos, ¿no? Muchachas, yo no... Porque por ahí una vez me pusieron este... No creas experta, chicas. Yo cuando dije que era experta en moda. Yo no soy experta en moda. Este canal, esta sección la abrí como para platicar con ustedes de moda. Este, como si platicaras con una amiga, chicas. Y bajo mi experiencia y bajo lo que yo sé y como yo me arreglo y como yo me visto. Y sobre todo esta sección va dirigida hacia las mujeres de 35 años y más, ¿ok? Entonces, este... Pues sí, chicas. No es porque sea experta. Porque una vez por ahí recibí un comentario que no que era experta. Muchachas, hay que poner atención a los... A los, este, videos, ¿no? Lo que uno dice. Este, y pues no, chicas. Yo nada más es bajo mi experiencia. Este, por compartirles lo que sé, ¿no? O sea, no soy... No estudié diseño de modas ni nada de eso, chicas. Pero pues uno va agarrando experiencia cada quien en cómo se viste, en lo que utiliza. Y por qué no compartirlos. Así de simple, ¿no? Y bueno, muchachas. Entonces, en esta ocasión que el tema son los collares. Ya vieron al principio todo lo que dije acerca de ellos, muchachas. Y ya les platiqué que pues yo casi no soy de collares, pero no porque no me gusten. Les mostré en un pequeño video los collares. Hay diferentes tipos de collares para todas las mujeres, chicas. Por ejemplo, este collar de perlitas siento que no va a pasar, nunca pasa de moda. Este de perlitas ya sea delgadito, grueso, no sé. Siento que como que llegó para quedarse y jamás va a pasar de moda este tipo de collar, chicas. ¿No? Siento que es un collar muy bonito. A mí me gustan mucho estos de perlitas. A mi mamá le encantan también. Este, se me hace muy femenino, muy delicado. Pero me gusta a mí así de delgadito, ¿no? Este, siento que le da al outfit, lo realza. Lo realza muchísimo, chicas, porque yo me puedo poner esta blusa y sin el collar. Nada más los aretes, ¿no? Pero ya con el collar sí le da un plus y me encanta cómo se ve, chicas. Hace algunos años, enloquecí yo por los collares, no sé si recordarán, en el 2000 que habrá sido. Hace unos 8 años, chicas, más o menos. Yo me acuerdo que yo seguía una youtuber, ay, no me acuerdo cómo se llama, Brenda Alvarado, creo. Todavía la sigo. Sigo, yo sigo una youtuber que en aquel entonces, chicas, por ella fue que yo me empecé a poner collares grandes. O sea, grandes. Ella siempre, chicas, siempre, siempre, esta chica, esta youtuber, siempre con cualquier blusa, playera y todo. Me acuerdo que su primer video que vi de esa muchacha, bueno, señora, porque ha de tener, ha de ser un poco más chica que yo. Este siempre decía que los collares para ella eran súper bonitos, súper importantes. Y hasta con una playera, chicas, le daba un plus con un collar. Entonces, yo me acuerdo que por ella me obsesioné con los collares, chicas. Cuando iba al centro de la Ciudad de México, de verdad, siguen vendiendo collares. Pero hubo una temporada, como hace 8 años más o menos, que eran exagerados lo que se vendía de collares grandes, chicas. Me refiero a collares grandes como este. Mucho, mucho, mucho tiempo se usó este tipo de collares. Hasta con una playera blanca y te ponías este collar, un saco y todo, chicas. Sí se siguen usando, pero fíjense que ahora a veces tanta información que tenemos, chicas, que como dices, pues no vas a creer todo lo que ves. No todo es para todo el público, chicas. Porque luego a veces uno como mujer dice, es que dijeron esto. Y ya no lo voy a usar porque lo dijeron. No, chicas, ¿no? Eso yo creo que ya es cuestión de gustos, ¿no? Pero sí escuché después de un tiempo que, por ejemplo, para cierta edad, por ejemplo, este tipo de collares ya no, que porque te hacen ver muy aseñorada, muy grande. No sé, chicas, es que a veces te llenan tanto en la cabeza de información que hasta luego por eso uno se deshace de sus cosas, ¿no? Porque dices, ay, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor no se me va a ver bien. Y son luego ideas, chicas, ¿no? Uno se pone lo que quiere y la moda lo que te acomoda, muchachas. En aquel tiempo sí me gustaban los collares más grandes. Ahorita ya no tanto, chicas, porque me gusta más lo del... Ahorita estoy en la etapa de que el menos es más. Pero todas pasamos por estas etapas, chicas. Pero si a ti te gustan los collares grandes, adelante. Vean, les voy a mostrar este que tengo. Está súper bonito. No me desecho de él porque está muy bonito, chicas. Creo que lo he usado como dos ocasiones desde que lo tengo. Y vean qué bonitas las piedras azules y todo, chicas. Pero no me desecho con él porque siento que en algún momento me va a servir para algún vestido o para algo. Y están los otros tipos de collares que también se ven padrísimos con un peinado alto, chicas. Y un vestido, por ejemplo... Eso también es muy importante. Por aquí les pongo una imagen. También dependiendo la blusa, el cuello y todo, es dependiendo el collar que te vas a poner, muchachas. Porque, por ejemplo, este collar con esta blusa no queda. Este collar quedaría perfecto para un vestido de cóctel. Un vestido que tengas todo esto descubierto para que el collar luzca. Entonces, chicas, pues sí, este collar no te lo vas a poner con esta blusa, con una playera. No, chicas. También hay que saber cómo utilizan los collares. Y luego hay mujeres que tienen el cuello demasiado largo, pues sí les luce mejor, ¿no? Hasta las gargantillas. A mí, yo, por ejemplo, chicas, quiero un collar que es una flor negra. Por aquí les pongo la imagen que vi en Pinterest. Es una flor negra. Ah, yo no me voy a quedar con las ganas, chicas. Yo quiero, aunque sea un collar de esos, con una flor. Aunque a veces dices, pues no tengo el cuello muy largo, pero a lo mejor vas a escoger una flor un poco más discreta, ¿no? Más chiquita, no un flor, así un florero aquí, ¿no? También hay que ver eso, chicas. Tu tipo de cuello, tu estatura, todo. Yo quiero ese collar, chicas, pero una flor más chiquita y que se vea bonita, ¿no? Las que tienen el cuello súper largo, pues, o que son altas, les va a quedar una flor más grande y así. Entonces, sí, chicas, hay que saber también cómo utilizar los accesorios. A veces no nada más es ponerse los collares. En este caso, el tema de los collares, chicas, nada más pones el collar porque sí, chicas, no. Hay que saber, depende si tu blusa es tipo de cuello redondo, si es como este cuello, si es un vestido que te enseña todo. Por ejemplo, una blusa tipo halter, no te queda ningún collar. ¿Por qué? Porque el halter, esas blusas que van así, ya el adorno es esto de la blusa, ¿no? Ya no te vas a poner aparte un collar. Por ejemplo, a mí no me gusta ponerme collar grande con aretes grandes, chicas. A lo mejor este collar con unos aretes chiquitos. Entonces, ya tú dependiendo de eso, tú vas a ir viendo qué tipo de collar te queda, chicas. Este, por ejemplo, se ve hermoso con un vestido negro y que todo esto, que el protagonista sea el collar. Vean de qué tamaño está. Está muy grande y muy vistoso. Entonces, el protagonista es este collar y no va a quedar con este tipo de blusa. Todo eso hay que tomar en cuenta, chicas, para los collares. Y, por ejemplo, este es más versátil, ¿no? Por eso me gustan estos delgaditos, porque es muy versátil. Dices, ay, ya, me lo puse y se ve eso, pero vean, ¿no? Este, por ejemplo, las cadenitas ahora que se usan, chicas. Ay, se me cayó mi griega. Acá está. Hablando de, se me cayó la griega, chicas. Por ejemplo, ahora veo que se utilizan mucho estas, este, cadenitas, que son de, este, con tu letra, con tu nombre, o dicen el nombre de alguien, no sé, ¿no? Yo tengo esta de la griega, chicas, que ay, que se le hizo un nudo aquí que nunca le pude zafar, desatar. Pero vean. Este, por ejemplo, estas también son muy versátiles, chicas. Estos son muy versátiles, muy discretos. Si a ti no te gusta un collar grande, pues puedes usar algo así como esto, ¿no? Con una letra. Por ejemplo, este, este que tiene este corazón que está chiquito, pues es algo discreto. Vean, ¿no? Esto también, estos se me hacen muy versátiles para todo el día, para todos los días y como que no hay gran, ¿cómo se puede decir? Gran ciencia. Por ejemplo, chicas, por aquí les pongo imágenes. Hay unos collares, cadenitas, que por ejemplo son de varias cadenitas, ¿no? Que hasta tres o cuatro cadenitas así, y se ven súper bonitas, ¿no? Porque así van. Hay unas que a lo mejor tú te las quieres poner una por una y ya te quedan como tres o cuatro cadenitas. Pero hay, hay cadenitas o collares que sí son así, que así vienen y aparentas tener como cuatro o cinco delgaditas, ¿no? Esas también son súper bonitas y también se me hacen como que, también dependiendo, les digo, la blusa que te vayas a poner, el vestido, el outfit, la ocasión, chicas, también. Por ejemplo, no te vas a poner este collar, este, como para ir a Chapultepec, ¿no? Este, o para qué, o sea, también hay que saber cómo utilizar los accesorios, chicas, y en este caso los collares. No te lo vas a poner para ir a Chapultepec, o no te lo vas a poner para, este, para qué. O sea, no, chicas, hay que saber cómo utilizarlos, ¿no? En cambio, les digo que estas y las, como las que les enseñé de las letras, pues, me hacen muy, muy versátil, ¿no? Hasta con una blusita, este, muy sencilla. Yo he visto chavas que traen collares muy delgaditos y así, ¿no? Y muy sencillitos y se ven súper bien, ¿no? El chiste es como que esa feminidad, que no la perdamos, chicas, porque a veces uno de mujer, luego, he visto muchas que dicen, ¡Ay, a mí no me gustan ni los aretes, ¿no? Chicas, siempre es bonito poner ese accesorio. Tan solo en el centro, en todo moda, en Shaza, hay accesorios tan bonitos que puedes utilizar, chicas. El chiste es que eso, que te simbolice, ¿no? Así la feminidad, que te veas femenina. Que digas, ¡Ay, traigo un collar, traigo esto, este! Es un símbolo, de verdad, chicas, parece mentira. Te pones el collar y te sientes así como, como casi María Félix. No, tampoco, pero sí te sientes muy femenina, chicas, muy femenina. De verdad, no les miento. Hagan la prueba de ponerse una blusa bonita y un collarcito y te sientes así, súper viva, de verdad. Y, bueno, muchachos, pues también otra cosa muy importante, fíjense que también a veces la moda lo que te acomoda, ¿no? Hay veces que sí. Ahorita, ustedes vieron ese video donde mi prima, este, me dio unos collares que ella hizo, estilo coquet, que por aquí les pongo imágenes que vi en Pinterest y dije, yo quiero unos collares estilo coquet. Mi prima me regaló cuatro, este, para que yo los probara de los que ella hizo, chicas. No he estrenado más que uno, pero vean este. Es que estoy buscando el momento, el outfit y el día para ponerme estos collares, chicas. Porque también el chiste es que luzcan, que luzca el moño, que luzca las perlitas. Entonces, estos, fíjense que este tipo de collares me gustan más con el cabello amarrado, así como lo traigo, chicas, que suelto. Siento que queda con un peinado alto y como que, lo que les digo, que es el protagonista, el collar. No sé ustedes qué piensen, pero vean qué bonito. Este fue mi favorito de los que hizo mi prima, pero estoy buscando, a lo mejor para mi cumple, el cumple de mi mamá, no sé, chicas, pero estoy buscando el outfit para ponerme este collar. Y vi muchísimos, ¿eh? Ahora con eso del coquet. Que ya no lo he escuchado tanto, chicas, lo del coquet. Como que lo escuché de momento, pero ahorita ya no. Vean este delgadito, en color vino, trae listón y trae este... Las perlitas son más delgaditas, ¿ya vieron? Este cual otro les mostré. Ah, y este me encantó, chicas. De este por aquí tengo una foto. Este me gustó mucho. Como es todo negro, como que sí me gustó, fíjense. Eh, me encantó este. Y este está súper más dulce, más tierno. Vean. Ay, es que este va doble. Este va así, chicas. Vean. ¿Ya vieron? ¿Cómo ven, chicas? Súper, súper bonito. Y les digo, sí me gustan los collares, chicas. Yo sí los veo y digo, ¡ay, qué precioso! Pero tampoco soy de ponerme collar diario. No, chicas. Porque a veces, este... Como que luego se te olvida. Y sí se te olvida, ¿eh? A veces que se me olvida y digo, ¡ay, me hubiera puesto un collar o así, ¿no? Pero después, ¡ay, se me olvidó! Así como las pulseras, chicas, que luego se me olvida. O porque luego me salen... Yo, por ejemplo, chicas, no aguanto traer tantas pulseras de la mano. Yo veo que muchas traen un montón de pulseras. ¡Ay, no! Me angustio traer tantas cosas de la mano. No me gusta, chicas. Soy como muy básica. Vean, traigo este anillo de plata, este. Y así, ¿no? Pero soy muy básica para... Hasta para eso, muchachas. Pero bueno, este tema de los collares, chicas. Ya les platiqué todo el tipo de collares que hay. De hecho, no sé si se acuerdan de unas gargantillas que usaron hace muchísimos años. Que las que son de mi edad... A ver si encuentro una imagen. Bien, las que son de mi edad, chicas, son unas... Eran unas gargantillas de plástico. Tienen un nombre. Que eran de plástico y así. Y parecías como perro, ¿no? Que eran así de colores negras y así, ¿no? Ay, chicas, ese tipo de gargantillas sí es más difícil. Porque las que no tenemos el cuello muy largo, pues imagínense. Se te tapa con la papada y con esto. Pero andaba yo ahí bien viva con mi collar, chicas. Pero ese tipo de gargantillas es más difícil. No a todas nos queda, chicas. Pero les digo, a veces aunque digas, ay, no me queda, no está mi estilo. Pero hay gente que se lo pone y se ve bien, chicas. De verdad, yo creo que es la seguridad también de cada quien. Que dices, ay, no, ese tipo de collar no le queda a esa persona. Pero, ¿por qué se ve bien? ¿Por qué? Porque es su seguridad también lo que demuestra, chicas. De que dice, ay, yo me lo pongo, aunque no me super quede. Y aunque no tenga el cuello super estilizado, que me importa, ¿no? Entonces, este, y está bien. O sea, también se vale, chicas. ¿Por qué no? Pero luego a veces uno que es tan obsesiva, como yo comprenderé. Porque soy obsesiva, chicas. En quererme ver perfecta, en quererme ver bien, en que se me vea bien, en que no me vea ridícula. Sí, batallo mucho con, a veces con esa forma de ser mía, chicas. Porque luego digo, ay, no, no, no se me ve bien. No, 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 es que, este, chicas, pues no, no te vas a ver perfecta. Pero a veces uno de mujer como que te exiges demasiado. Y, pues, no, chicas, ponte lo que te guste, con lo que te sientas bien, ¿no? Y ya vieron toda la infinidad de collares que hay. Gargantillas con las, eso sí, quiero mi collar de flor, chicas. Creo lo vi en Shane, no me acuerdo. Creo que la vez que mi prima me encargó estas pinzas, estas pinzas de moño, creo vi esos collares con la flor. Y también los vi en el centro, pero no están tan, tan, tan baratos, no, chicas. Pasan de costar como unos 80 pesos, o sea, así muy baratitos no están, chicas. Pero bueno, espero que les haya gustado este tema, muchachas. Es lo poco que les pude compartir acerca de los collares, porque tampoco hoy soy la experta en los collares. Pues no, es lo que yo sé, las imágenes que, que me gustan, que vi, que dije, ay, qué padre, ¿no? Este, bajo mi experiencia, los collares que yo, este, que me pongo, que usé en algún tiempo, chicas. Porque así les digo, yo usaba unos collares súper grandes. Todos esos collares que les platico que de hace, de hace ocho años, chicas, creo no tengo fotos. Voy a buscar, voy a buscar en mi face y tengo unas fotos con esos collares y a ver si se las comparto. O por medio del video se las voy compartiendo, chicas. Este, para que vean, o al final del video, no sé. Para que vean, porque tengo que meterme al face a buscar todos los collares. Pero antes sí usaba yo collares así, muy grandes. Pero todos los vendí, todos, todos los vendí. Porque como todo pasa de moda, chicas, dices, ay, ya, para qué quiero tanto collar, entonces los vendí. Pero un consejo, chicas, si tú no eres así como fan de los collares grandes ni nada, pero quieres verte femenina y darle un plus a tus outfits, te recomiendo un collarcito de perlas delgadito como este. Si tú dices, ay, no me quiero ver así con un collarzote ni nada de eso, uno así, chicas, o en todo caso, una cadenita con la inicial de tu nombre, no sé, algo más discreto, ¿no? Pero sí, pero pónganse algo, chicas, para que se vean femeninas y se vean bonitas. Así que, pues, chicas, me dio mucho gusto saludarlas. Espero que les haya gustado este video. Ah, ya no me acuerdo, me han sugerido algunos videos para esta sección. Recuérdenme qué videos me sugirieron para esta sección, chicas. ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren saber? ¿Qué outfits quieren que les muestre? ¿De qué quieren que les hable? ¿No? Díganme, díganme. Déjenmelo en los comentarios y si no, pues, escríbanme por Instagram, chicas. Y, este, pues, síganme en mi TikTok, en mi Face, en mi Instagram, para que ellas se enteren de todo el chisme, chicas. Y, pues, seguido ya ven que les ando, este, subiendo contenido. Y trato de contestarles a todas, muchachas. Es que a veces los mensajes no me llegan. Yo me tengo que, a veces me llegan y hay veces que me tengo que meter a los comentarios en YouTube para contestarles a todas. Pero, bueno, muchos besos, chicas. Bendiciones a papachos y nos estamos viendo en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!